Es el sombalo, escucha y ama, y danos tu bendición. ¡Ay, gloriosos ante mí! Cantamos así. Es la jota de tu navarra, la que hoy te reza, la que hoy te canta. Es la jota de tu navarra, pedir bendito, la que hoy te canta. Es la jota de tu navarra, la que hoy te reza, la que hoy te canta. Es la jota de tu navarra, la que hoy te canta. Es la jota, la que hoy te canta. Es la jota, la que hoy te canta. Es la jota, la que hoy te canta. Al santo paisano quiere celebrar. Lam, 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 lam. ¡Lam, lam, 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 lam! ¡Ay, glorioso San Fermín! ¡Cantamos así! ¡Pamplona, Navarra, la tierra te canta! ¡San Fermín es un paruelo que ayuda a gente del mundo entero! ¡Pamplona, Navarra, la tierra te canta! ¡Son tus fiestas, arcoíris, por los colores del universo! ¡Pamplona, Navarra, la tierra te canta! ¡Pamplona, Navarra! ¡Pamplona, Navarra, la tierra te canta! ¡Pamplona, Navarra! ¡Pamplona, Navarra, la tierra te canta! ¡Pamplona!